Hola, mi nombre es Fiji Ael, soy profe de la técnica 7 y la técnica número 2 y durante el año con Lore estuvimos organizando diferentes charlas para aprender sobre el proceso productivo del papel y cómo vincularlo con la economía y los sectores económicos. Le agradecemos a la EDESMA, que se acerca a las escuelas y nos brinda unas hermosas charlas. Muchas gracias.